Hola mi gente, ahorita les voy a enseñar algo verdad y también ustedes van a recordar algo muy importante cuando vamos a agarrar las gallinas porque vamos a hacer una sopita así que acompáñenme y vamos a agarrar 3 gallinas porque tenemos hambre, queremos hacer una sopita bien rica vénganse vénganse mi hijito ay por Dios, cuidado vamos papito, buena gallinita bien rica aquí vamos a entrar mi gente a agarrar las gallinas vénganse todas están jovencitas si? si, nada más que si están grandes agarras una gallina pues agarras una, cual quiere agarrar? esto, vamos agarras 3 pollas a ver a ver oh you got it, you got it oh man ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien ah muy bien papi, muy bien ya está bien un poquito otro rollo si, yo daño ah mira agarrate otra, agarrate otra ¿eh? agarrate esta, para allá ¿qué? esta es polla de la oh man I got you you got it? ya I got it ah 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 agarrate otra agarrate otra pero que esté gordita porque necesitamos alimentarnos mire aquí va una mi gente ¿cuánto cuesta esto? para que las personas puedan ver cuánto cuesta una gallina o un pollo indio india una gallina está costando 15 dólares 15 dólares mi gente son indias así que calidad aquí hay calidad nada que hay cuando van al supermercado todas llenas de inyecciones esta que mira aquí la agarró otra mire ay ya me ve muy bien muy bien aquí está una enséñajelo así eso bueno mi gente aquí están los cabritos mire ve yo conozco varias personas a las que le apodan la cabra jeje y a otros le apodan el cabro entonces aquí andamos mi gente haciendo un vídeo para mi otro canal para el canal oficial verdad que es Wilson Pate Pluma aquí andamos ya vamos como 3 horas grabando entonces este espero que que les guste este vídeo pero este vídeo que estamos haciendo ahorita va para el canal de Zoe Victoria Suazo así que lo van a poder ver en el canal de ella miren este perrito miren 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 así que este aquí andamos miren como ustedes pueden observar hay de todo tipo de animales aquí mi gente esto está aquí en la ciudad de San Antonio si alguien vive en San Antonio Texas y quiere comprarse una gallina india un cabro un borrego una vaca un caballo cerdos perros pájaros palomas que más aquí hay todo tipo de animales entonces la verdad es que se los recomiendo para las personas que viven alrededor de San Antonio pueden venir aquí a comprarse un animal la verdad es que está muy bonito aquí me hace recordar mi país Honduras mi gente porque es idéntico es idéntico entonces este aquí pues como si estuviera en mi humilde lugar allá en Honduras miren que lindo los conejos venga para acá miren ahí están los conejitos miren que bonitos ve solo que estos conejos no hablan español solo inglés hablan miren que bonito ve que lindo los conejos miren este blanco venga para acá enfóqueme ese jodido ahí miren ve que chulada de conejos miren miren qué bonito miren 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 este otro está grandote mire qué bonita está muy bonito este lugar aquí mi gente se lo recomiendo a todas las personas que viven alrededor de san antonio pueden venir aquí a comprar un animal y y y y y y